qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo de axie infinity el día de hoy vamos a ver una composición actualmente se encuentra en challenger 1900 puntos ranking 1600 y me llamó bastante la atención esta composición porque si nosotros lo vemos en primera instancia si tienen los elementos clave de las compas meta pero a la vez es como que los axi son medios tutti o sea son relativamente baratos o sea barato va a depender mucho de cada persona hay gente que una compo de 100 dólares para estar en challenger le parece cara hay gente que no sé tranquilamente o sea la runa por ejemplo pangolín la sacamos a nivel 5 si no me equivoco gratis bloques las podemos sacar a nivel 14 de crafteo también gratis acá tiene la runa mística pero vamos a ver o sea a mi parecer no hace tanto la diferencia y si vamos a la parte de las runas en el market lo tenemos acá el revés táctico que tranquilamente yo creo que puede llegar a challenger usando este pájaro con revés táctico siento que fíder de ese no hace tanto la diferencia bien sigue con revés táctico yo creo que hasta challenger tranquilamente podés llegar con este tipo de composición bien vamos a ver cada axi vamos a explicar cómo funciona cuál es lo que tiene que tener si cada axi que es lo que siempre me interesa usted que aprenda o sea a mí no me interesa darles un axi y decirle comprese este que tiene cotón con presente que tiene el little piece comprese este que tiene no sé qué me interesa que ustedes entiendan por qué es que esta composición funciona a pesar de que el pez tiene el hongo en la espalda o sea que el hongo es una carta que vos no querés o sea vos querés mil veces goldfish pero el tipo está en challenger con 1900 puntos y el equipo le funciona entonces lo que importa es que ustedes entiendan por qué esto funciona bien vamos a ver el front que tiene el front para que funcione tiene little piece tiene cotton tail bien tienen mismo en la oreja que el limo es de esas cartas que son no las querés en el axi pero tampoco es tan troll porque te cura 40 al final tiene pangolín te sirve bastante bien tenés axiquis en la boca que si te bajan la vida por abajo el 50 por ciento pones un deathmark que le sacas un value enorme a esto bien jaguar para aplicar sangrado también es una gran espalda junto con giro también que se puede usar junto con cualquier otra espalda de bestia normalmente las espaldas de bestia no son malas quizás mucha gente usa ronin pero o sea si te pones a pensar que el sangrado le termina sacando value quizás hasta puede llegar a ser mejor y little branch en la cabeza que normalmente no es lo que buscas pero es una carta de coste 2 qué pasa muchas veces tenerle cuando vas turno 1 y tenés muchas cartas de coste 0 generación de energía vas a brickear qué significa brickear significa que vos vas a desperdiciar energías ese turno vas a desperdiciar es a lo típico de que por ejemplo salen los dos cotton y tenés cuatro cartas entonces tenés dos cartas de coste 1 y un cotton y un nimo y tenés dos de energía o tres energía y al final tiras las dos cartas de coste 1 y el nimo y el cotton no hace nada porque no puede estar más bien entonces con esto al tener cartas de coste dos medios que complementa ese exceso de coste 0 exceso de generación de energía bien además de que nunca viene malo salte a 130 después llegar a salvar varias veces después el mid es el pez generación de energía es liples gil para generar bubbles reiki fish que pega un montón y acá tiene short star para ejecutar enemigos que tengan abajo del 90 puntos de vida después tiene si teic si teic es mala no es tan mala quizás porque vos capaz que la pones adelante termina tu turno cura a tu axi más dañado normalmente va a ser tu bestia entonces le aumenta este 24 de vida la bestia y aguantó un golpe el shiitake entonces no es tan malo como parece o sea si es bastante trolos así vemos el axi lo tienen 20 vale 12 dólares o sea estamos hablando de un axi y él lo compró en 0.005 está vendiendo en 0 o sea lo compró la mitad lo compró en 6 dólares imagínense ya está en challenger tranquilamente el que si es un poquito más raro quizás es el pájaro que vamos a abrirlo acá o sea la esencia de este pájaro es jugar doble disam ahora lo vamos a ver en este caso juega triple con el cloud la verdad que prácticamente casi nunca lo vas a aplicar el cloud o sea si tienes que competir entre varios de estos initial normalmente va a ser el último que uses pero bueno tiene el lip tiene que estrell para desarmar tiene raven que es una buena espalda robin que si el rival no tiene daño en área le sacas bastante valor al daño extra que te da o sea te da cuando es 12 de buenos de daño por cada carta que usas al final es bastante bastante el daño que te da si no lo puedes usar como un escudo humano lo pones adelante la bestia y listo ya revivir para robar cartas bien el core de este axi el núcleo lo que vos querés y lo que vas a buscar normalmente es que estrell doble tol al vivir ya después de eso el resto de las cartas la vas a buscar en daño normalmente en la espalda puede ser raven por ejemplo acá tenemos kingfisher normalmente no la vamos a buscar porque no hace mucha sinergia no es mala carta no hace mucha sinergia pero tranquilamente o sea estos axis en este este se parece no tiene que un fischer perdición pero bueno este por ejemplo tiene blossom en los ojos vale 11 dólares quizás no es el mejor de todos pero si seguimos buscándose tranquilamente podemos llegar a encontrar incluso en el buscador podemos sacar que no tenga kingfisher para que no moleste pero éste también está bastante bien no se tiene mavis que entre mavis y robin hay como una hay gente que prefieren mavis hay gente que prefieren robin o sea es un poco y un poco bien lo puedes poner adelante también simplemente o sea si el rival sabes que tiene babbles por ejemplo y que las va a reventar en ese turno lo pones adelante entonces que le pegue al pajarito y que reviente las babbles entonces no te lo maten directamente bien herlebir doble tol que estrell raven lo único que cambia es poza y en la cola que también te puedes tomar el tiempo te puedes buscar te puedes tomar el tiempo obviamente de buscar otras cartas que te sirvan pero es básicamente lo que les digo o sea deshabilitar deshabilitar robar cartas acá tenés una invocación también quieras que no también te sirve raven no es una carta muerta y posee tampoco bien así que sin más preámbulos vamos a ver la primera partida de este muchacho vemos que se enfrenta contra una compo relativamente balanceada o sea es dos bestias un pez con bloodlust de nuevo bloodlust te lo dan gratis al nivel 14 de crafteo o sea si estuviste jugando bastante si estuviste farmeando bastante moonshards lo vas a tener si no en el market está alrededor de los 10 9 dólares o sea tampoco es tan caro acá la pica vulnerable se cura un poquito o sea este era lo que hablábamos recién quizás el nimo en la oreja no es una carta muerta pero si acá vemos que si le sobra o sea si hubiese sido una carta de coste 1 ese nimo hubiera tirado el nimo de forma ofensiva nimo de la cola no nimo de oreja y hubiera pegado un poco más a la bestia del rival pero bueno vamos a ver al final del día si es que le marca la diferencia o no el hecho de tener nimo de orejas así que con 40 o menos de vida si marca la diferencia risky fish para empezar pega muchísimo tira el cotton del front y acá tiene dos opciones o tira early bird ahí está o tiraba early bird se fijaba lo que salía capaz que se metía un confuse con esto o simplemente tiraba la coste 2 del front para pegar bastante sabía que probablemente no lo iba a matar con las dos cartas que tiene entonces decidió no acelerarse la rotación y directamente tirar las cartas con el front nada más acá pensé que los 40 de vida si marcaron la diferencia porque tenía 121 por lo tanto si en esos 40 hubiera estado abajo del 90 puntos de vida por lo tanto star shuriken lo hubiera matado instantáneamente así que si terminó marcando la diferencia del nimo de oreja vamos a ver si le sale shiitake o sea quiero ver esa interacción entre shiitake y ponerlo enfrente ahí está no sé si lo tirará casi fijan tiene el moonstant o sea se saltea la axi adelante y le va a pegar a la axi del medio hay las hojitas que van desgastando bastante bien la verdad hacen las hojitas no perdón las plumitas hacen su trabajo de nuevo no creo que esta runa sea mejor que raven's tactics no por lo menos infinitamente mejor y no una limitante para decir tengo esta misma composición con raven y no llevo a challenger o sea creo que en valor si nos ponemos a hacer números y todos quizás si es un poquitito superior pero de nuevo raven's tactics está en el market por 5 dólares y esta está por 90 o sea calidad-precio raven's tactics obviamente mucho mejor y nada acá obviamente el nimo que le dieron las orejas eso que aguante un montón de cartas extra por lo tanto le sacó un valor increíble la verdad que la runa esta también es bastante troll o sea no es bastante troll es poco usada porque tampoco es muy útil pero bueno que estrella la axi adelante para que no papeas si fijan lo deshabilitó durante dos turnos un turno lo eslipió el otro lo desarmó para que no pueda tirar nada y le va llenando el mazo de basura mientras genera burbujitas mientras aprovecha las plumas una sola carta robo en el accidente de adelante tampoco le marca la diferencia casi podría haberse poderle haberle pegado le podría haber pegado extra se habría curado etc double toy para el back esto es insoportable para el rival o sea que el accidente del medio estuvo dormido un turno desarmado el otro ahora le durmió la axi de atrás acá pone el pajarito para que aguante depende de las cartas que le salgan al rival o sea capaz que hasta no llegue a matarle ahí está fíjense que si tiene que gastar el star shuriken ahí tiene risky fish lo va a usar ya serx muchísimas gracias termino con el videito y estamos de nuevo tira a herlivir, robo una carta acá seguramente le va a tirar el sleepless ah no, se terminó muriendo por las plumitas, ok daño bastante interesante el de las plumitas, si fíjate 6, 6, 6 el daño de las plumas es en base al valor original de la carta que vos tiras entonces es un porcentaje del daño de la carta que vos tiras bien, es un poco de daño extra no sé si sea tanto como para justificar comprar esta runa en vez de comprar Raven's Tactics pero de todas formas es una runa bastante descente y bastante buena para los axi sobre todo lo más molesto es obviamente el doble disable o sea eso de que te slipea, te duerme, te deshabilita, etcétera o sea, es increíble bien, vamos a pasar entonces con la segunda partida en la segunda partida vamos a ver una contra una compu de curación para ver qué tanto es que le afecta a tener Cloud en la cola bien nada, empieza tirando el slip al mid no sé si tirar Cotton en el primer turno sea lo más rentable por una cuestión de que vos normalmente te los guardas para el aid para poder tirarle más cartas cuando tenés obviamente más recursos en la mano no sé si se explica bien o sea, vos normalmente te lo vas a guardar pero bueno, se guarda una carta, se puso 70 de escudo o sea, vos en late normalmente robás más cartas por lo tanto tenés más recursos haces un buen turno le pegás un montón al rival o sea, tirás 4 cartas capaz de justo plantaste un Robin también es daño adicional le tirás vulnerable, etcétera, etcétera por eso, gastarse las generaciones de energía en Ervi contra combos de cura no es tan recomendable por ejemplo, acá tira algo el Gecko se lleva el town para allá se escuda un poquito acá con lojitas se empieza a curar y con la runa también entonces vos gastaste una energía para pegarle a un Axie que al final no lo vas a terminar de matar y se va a recontrar o regenerar la vida pero bueno, planta un Robin tira el Little Branch le pega el Axie atrás genera un poco de Rage fíjense que el G-Take ni siquiera lo pone no sé si su plan será entrar en Rage con el Axie de Front vamos a verlo se cura, se va poniendo hojitas o sea, se va seteando toda la composición va a ser una partida larga creo que vamos a poner en Hordodos básicamente porque va a ser una partida bastante larga tira a Kestrel atrás para sacarle el Cleanser básicamente genera un par de burujitas cura ahí al Robin y le tira a Rage y Fish simplemente para seguir pegando y para seguir desgastando a ver si en algún momento lo mata acá genera 36 escudos por el Delayed Protection va curando, va refinerando va poniendo escudo ahí le pone escudo al front tira el Curve de Spine también al front 150 de escudo era lo que les decía o sea, gastó el Cotton y se arregenó un montón de vida tira a Erlevear se desgasta bastante el back tira a Gile genera burbujas fíjense que ni siquiera tiene el Bubble Paste en este Axie o sea, ni siquiera genera burbujas con este Axie solamente con el Gile nada más Star Shuriken para seguir haciendo daño el Nimo acá no lo usa bien, guardárselo para el Late Cucumber escudito adelante y pasa fíjense que no, ni gasta el Cloud o sea, tira Sleepless tira Little Branch genera Rage ni lo gasta o sea, ni siquiera es obligatoria la carta en el Axie a eso es a lo que voy capaz que en los comentarios me decían no, porque tiene Cloud para la compu de Cura que lo usa no lo uso nunca bien curación escudito para 2 tira el Welkeko se lleva el Tom para atrás tiene daño reducido ahí le tira el Slip vamos a ver si deja de atacar o sigue no, sigue atacando Risky Fish muy bien pega mucho más que el Axie Kiss y el turno que la próxima vez que pueda tirar Little Branch acaba de entrar en Rage lo cual es bastante interesante ver si tiene o capaz que lo usa simplemente para tener una energía extra en algún turno 125 de escudo gracias a Delay Protection tiene también reducción de daño Slipless ah, él pega nomás o sea, en vez de aprovechar ah, a ver ok tiró el Slipless, ¿no? mierda sí, tiró el Slipless para meterle basura en el mazo ahí tira el el Shittake se cura al Axie de Front bien tira el Robin tiene daño adicional así que le viene bastante bien empieza a Raven se lleva los Fear para atrás vamos a poner ahora sí un poquito más despacio con el Axie Kiss le pega el Axie atrás aunque no entra en el no, o sea, no activa el Death Mark porque no tiene menos del 50% de la vida pero igualmente es decir, lo bastante es gastar al back Mint le pone 30 de escudo a todos los Axies le pone Cleanser a todos los Axies escudo para el Front 180 de escudo bueno, 1.5 va a entrar en Rage entra en Rage tiene una energía extra incluso tiene el Shower ahí está pega bastante con el Star Shuriken no llega pero de todas formas gracias al daño extra que le da el Robin que al final termina marcando la diferencia quieras que no y gracias a la zona también termina de rematar el Axie de Front chompea al Axie adelante le tira a Walgeko se lleva el Town se cura y tiene el 25% de reducción de daño además de 65% de escudo vamos a ver si aguanta este turno Kestrel le saca un Cleanser las Plumitas también va desgastando parece que no pero son 9 de daño adicional al final esos 9 de daño no sé si marcan tanto la diferencia a lo largo de la partida pero bueno la zona también lo va ayudando no solamente es beneficiosa para el equipo de cura sino que también va ayudándolo a él para desgastar los Axies y si ahora se le sale un buen turno a ver Skifish nada ignora completamente todo el escudo que se puso tira Risky ahí están las dos cartas aprovecha el daño adicional que le da al Pajarito y ahí termina de rematarlo se rinde el equipo de curación la verdad es que Cloud no marcó la diferencia o sea tranquilamente podía tener Pogro Fight y no haber tirado ningún Pogro Fight que hubiera sido exactamente igual porque no los uso bien gente espero que les haya gustado el video cualquier duda cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios espero que me den su like se suscriban activan la campanita y no se olviden usar el código Sarraf en la tienda yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!